bienvenidos a un videíto más de una receta que les tengo no sé si sea para todos y a todos les guste pero es algo que yo hago de unos de un jugo para desintoxicarme un poquito de tanta comida y tanta cosa que uno con menos entonces este jugo yo lo tomo como una semana o 15 días depende lo que me duren las bolsitas pues es lo que yo tomo yo le hago ahí mi composición no porque yo sé que es todo verde y todo lo que puedan estarse tomando y todo eso pero pues en este caso yo no encontré espinaca normalmente yo le pongo espinaca pero no encontré pero le voy a poner acelgas también pues que todo nos nutre así es que lo que sea es muy bueno también y se me olvidó el apio eso también entonces pero miren les voy a mostrar qué es lo que yo cómo lo voy a preparar para mí para mi hijo porque él también quiere empezar a tomar yo lo tomo lo hago en bolsitas y pues ya lo congeló y todas las mañanas yo me lo hago lo licuó con una poquita de agua y es todo esta es acelga pepino manzana verde le pongo un jugo de limón pero una rebanadita de limón no sé como unas gotitas este sábila que es lo que le pongo más porque yo sufro mucho de lo de la gastritis y le pongo una rebanadita de piña este es para que le dé un poquito más de sabor pero yo creo que este media también le puedes poner media naranja cuando ya lo prepares para que también le dé otro saborcito y este y no lo sientas tan amargo ni nada de eso y de hecho este dije yo voy a me voy a preparar dije yo para para ya dejarlos todos listas y este y estarme tomando en la mañana o en la noche a la hora que tú quieras tomártelo no yo normalmente a veces me lo tomo en la noche y oa veces en la mañana depende ahorita por ejemplo ahorita no es cenado ni nada ahorita yo me lo voy a tomar y eso es todo lo que ya voy a cenar y pues ya porque yo así lo hago porque ahorita no tengo hambre porque cené tarde con mi tarde entonces por eso es que me lo voy a tomar ahorita pero pues voy a hacer todas las bolsitas voy a picar todo para separarlo y este y hacerlas en bolsita y congelarlas y ya tener ahí para estar tomando pues yo creo que toda la semana nos va a durar como una semana porque es para mí para mi hijo así es que ahí se les interesa pues ya saben pueden hacerlo ya saben que ustedes pueden utilizar lo que quieran también le puedo a veces le pongo también apio o le pongo espinaca pero pues ahora no encontré pura selga y este le puedes poner pues todo lo que sea verde todo lo verde que tú le quieras poner ahí o le puedes poner las dos cosas como sea lo que la cuestión es que aquí de todos modos te va a nutrir y te va a servir para limpiarte un poquito más también por las que sufrimos como de gastritis todo eso por la sábila miren la pencota que me traje de allá de con mi mamá tiene una sábila dos sábilas tiene grandísimas miren y miren la sábila queda bien grueso toda la plenca así es que las que quieran saber pues se pueden quedar a ver el terminal videíto para ver todo lo que voy a preparar para tener un rico pulito verde para estarnos tomando y limpiarnos un poquito del estómago así es que ahorita nos vemos un poquito más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ya piqué todo lo aquí. La cuestión es que las voy a hacer en bolsitas. Voy a sacar la piña para acá. Para poder hacer... A ver cuántas bolsitas me salen. Y pues... Ah, voy a sacarle el agua. Voy a sacarle... Ahí está. Entonces... Ah, miren. Esta la dejé aquí remojando para que se limpiara un poquito. Pero también con la cáscara de la piña también hago un té. Le pongo canela y lo pongo a hervir. Y la verdad, esta también me lo tomo. Me lo tomo... Aprovecho cuando pico la piña, que no son muchas veces... O sea, no siempre pico piña. Entonces, pero también este té te sirve para desinflamar y todo eso. La verdad, yo me lo tomo no tanto para bajar de peso ni nada, sino que me gusta... Si me limpia el cuerpo o todo, o me sirve para desinflamar, yo me lo tomo. Así es que le pongo una rajita de canela y lo pongo a hervir y me lo tomo como agua de uso. Me acuerdo, me lo tomo y así estoy. Entonces, estas son las bolsitas que tengo. Voy a ver si me alcanzan. Son bien poquitas, no me acordaba. Ay, no. No me van a alcanzar. Son cuatro. Híjole. Yo creo que voy a tener que meter todo así y estar sacando ni modo. Separada las cosas. Porque nunca me acordé de las bolsas. Entonces, mejor la voy a meter, por ejemplo, toda la piña aquí. Y ya de aquí vamos sacando un trocito y así. Por ejemplo, ahorita, como yo me lo voy a preparar, aquí está. Le voy a poner una o dos hojitas. Con dos hojitas. Un pedacito de piña. Un pedacito de pepino. Un cuadrito también de manzana. Y la sábila. Un cuadrito de los que piqué de sábila. Si son dos, mejor. Porque la verdad, a mí me gusta mucho para lo del estómago. Entonces, le voy a poner dos yo. Y pues voy a tener que congelarlas así. No las voy a hacer una por una ni modo. Pero normalmente hago todo así y luego ya para echarlo directo a la licuadora. Pero no me acordé que no tenía bolsa. Pues ni modo. Entonces, aquí pues voy a echar la manzana y el pepino. Y pues de aquí que vamos a ir sacando una pieza. Nada más que lo voy a poner a congelar y... De aquí lo vamos a estar agarrando. Ni modo. Que de la otra manera es mucho más práctico que ya tenga la bolsita preparada. Que lo que sí tengo es de lado. Yo creo que aquí la voy a... Pero no sé si me voy a caber. Esto es el problema. A ver. Vamos a ver. Porque es más práctico que nada más ya... Ya agarres la... Pues la... La bolsita y la vacías a la... A la... Pues yo creo que aquí lo voy a preparar así. Porque aparte como mi hijo se lo va a hacer él. Entonces, no quiero que batalle. Que sea lo más fácil para él. Que nada más lo eche a la licuadora. Con el agua. Ahí está. Y ya... Así la voy a preparar aquí. Miren. Así la... Así ya lleva la selga. Lleva pepino. Lleva piña. Lleva sábila. Y lleva manzana. Entonces... Ya lo único va a ser la naranja o limón. Que le pongamos unas gotitas. Y ya. Es todo. Y el agua no. Por supuesto. Entonces mejor así las voy a preparar. Y así ya mi hijo ya nada más la agarra. La corta y la vacía a la... A la... A la... Esta... A la licuadora. Acá. Entonces... Pues mejor las voy a hacer aquí. Y más acá. Así es que así vamos a hacer todas las bolsitas. Voy a ver cuántas me van a salir. Ahí está. Ahí está. En total me salieron 12, 13, 13 porciones para hacer 13 juguitos. Quiere decir que como mi hijo se va a tomar uno y yo otro, nos va a alcanzar exactamente para la semana. Para estar las tomando. Entonces me parece muy bien. Me quedó piña. Me quedó piña. Otros trocitos. Me quedó manzana y pepino. Bueno, pepino no tanto, manzana sí. Y me quedó sábila. Que por supuesto que no se va a desperdiciar porque toda la voy a guardar aquí. La voy a congelar. Y cuando vuelva a hacer, pues ya nada más la saco y ya la voy a incorporar a lo que voy a preparar. Ahorita pues ya le puse al que yo me voy a tomar ahorita. Allí. Y así ya nos va a servir para hacer otras después. Entonces, ahora lo que voy a hacer es guardarlas en el congelador. Nada más que las voy a acomodar aquí. Aquí las voy a, las voy a acomodar todas las bolsitas. Y de aquí pues ya vamos a estar agarrando para, para estar haciendo en la mañana. O en la tarde, como sea. La verdad no sé yo si tenga algo que ver, pero bueno, aquí las voy a poner. Si no las queremos estar tomando en la mañana o en la noche. No sé si tenga alguna regla exclusiva de cómo la tengas que tomar. Que de preferencia lo mejor es en la mañana, por supuesto. Pero, pues si no pasa nada, yo creo que no las tomemos en la noche tarde. Así es que, aquí voy a tener todas estas porciones. Así ya mi hijo va a que agarre una y ya la, aquí tengo fresas. Este, y ya para que haga su licuado. Así es que, bueno. Ahora nos vamos para acá. Porque yo voy a hacer el mío. El que me voy a tomar ahorita. Aquí la cuestión es que no va a estar frío. Y normalmente, pues, este sabe más rico frío. Eso que ni qué. Esta es la medida que yo utilizo. Este vasito. Es el que lleno y es el que le pongo la porción. Esa. Y le echo el jugo de media naranja. No se la pongo toda la naranja. Nada más la mitad. Y compré ahorita la toronja, naranja y mandarina. Había un lugar ahí que daban a 10 pesos el kilo. Pero me gustó la toronja porque es la roja y esa es la que a mí me gusta. Y la naranja, pues, estaban todos los, cualquiera de las tres cosas en 10 pesos el kilo. Y pues, compré de las tres. Para estar comiendo también. Y ya si alguien lo quiere endulzar, pues, lo puedes endulzar con stevia. Si se te hace muy, muy ácido o algo, pues, lo puedes endulzar. De hecho, yo le voy a poner una, yo le voy a poner una de stevia. Porque, digo, bueno, no sé si vaya a estar muy amargo o algo. O que la naranja no esté tan dulce, no sé cómo salga. Porque la mandarina estaba saliendo muy, muy ácida. Pero bueno. Esta la voy a dejar para que en la mañana lo prepare mi hijo o yo. Y, pues, lo vamos a licuar. Listo, plebes. Tiene que salir bien, bien licuadito porque este no es extractor. O sea, entonces para que no salga. Pero miren, sí lo muele muy bien. Hasta eso que no, no, sale un poquito más. Pero, ahí está. Lleves, miren, pues, ya quedó. Ahí está. Le eché todo lo que había. Ahí está. Le sale exactamente el vasito, miren. Ahí está, miren. Le sale exactamente. Y está, la verdad, riquísimo. No crean que sabe amargo ni nada. Y eso que yo le eché más sábila, ¿eh? Yo le pongo más sábila porque batallo mucho con la gastritis y todo. Por todo el medicamento que yo tomo. Entonces. Ya con la naranja. El stevia. Y la piña y todo. Queda riquísimo, la verdad. Ni sabe a nada. Y la verdad, pues, te estás nutriendo mucho con todo lo que le estamos poniendo aquí. Que también si le ponemos espinaca, como les dije, fue muchísimo mejor. Yo no encontré en esta ocasión, pero voy a buscar para volver a hacer la siguiente semana. Y por supuesto que más helado, más frío, también está mucho mejor. Porque es una bebida, aparte, muy refrescante. Es muy rica. Entonces, este, a veces no me da mucho tiempo a mí de hacérmelo en la mañana. Pero voy a tratar de hacerlo. Pero si no, yo no tengo ningún problema. Yo me lo tomo en la tarde. Para mi cena o para antes de, no sé, antes de las 5 o 6 de la tarde, yo ya me lo tomo. Y pues ya saben que tenemos que tomar muchas verduras, mucho de todo para poder elevar un poquito nuestro sistema inmune. Así es que, salud y háganlo, que sale riquísimo. Así es que se los recomiendo. Bueno, se los recomiendo porque yo así lo tomo. A mí nadie me lo recetó. Yo hago y tomo. Son puras verduras y todo. Y fruta. Así es que, mal no nos va a caer. Así es que, provechito. Y ojalá que les funcione y les guste. Por lo menos no les desinflame un poquito el estómago. Que es más bien por lo que yo lo hago más, ¿no? Para que se me desinflame. Porque padezco mucho de gastritis y colitis y todo eso. Todos los itis. Así es que, nos vemos en el siguiente vlog. Espero que les haya gustado y lo hagan. Bye, bye. Les, ya volví. Se me olvidaba. Que tampoco no desperdiciamos las, las cáscaras de la piña. Miren, aquí ya las dejé un rato para que se lavaran. Y, ahora sí, las voy a poner a hervir para tomármela como té, como agua de uso. Las voy a poner a cocer con una rajita de canela. Y es muy bueno también para desinflamar. Ahí está, miren. Así es como lo voy a poner. Las voy a poner acá abajo, miren. Aquí lo voy a poner a hervir. Ay, tengo el otro. Ahí está. Y le voy a poner canela que tengo aquí. Aquí ya tengo una. Miren, con esta rajita la voy a poner a hervir. Así. Y es todo. Ahí la voy a poner a que se hierva bien y todo y salga el tecito. Así es que ya se me había pasado, pero regresé a decirles este otro que les va a servir mucho también para desinflamar y todo. Ese tecito que lo pueden tomar como agua de uso, ya sea frío si lo quieren o calientito una tacita. Y ya después de la comida o algo y te desinflama también el estómago. Así es que ahora sí, nos vemos en el siguiente vlog. Bye.